En las protestas del sábado se sumaron otras este día domingo. Miles de manifestantes israelíes salieron a las calles en todo el país al cumplirse nueve meses de la guerra en la Franja de Gaza para reclamar un acuerdo de tregua que permita el regreso de todos los rehenes y la convocatoria de elecciones anticipadas. La guerra de Gaza inició con la incursión de la milicia islamista de Hamas en territorio israelí, donde asesinó a casi 1.200 personas y secuestró a cerca de 250. La ofensiva israelí deja hasta la fecha más de 38.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, y más de 87.000 heridos, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Ampliamos esta crónica con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, manifestaciones decíamos por la liberación de los rehenes israelíes que no han cesado ya en 275 días de guerra. ¿Cuáles son las novedades de este domingo? Hola, Jenny. Las novedades de este domingo, que es que parece sábado, porque las manifestaciones del sábado, como decías, que son muy masivas y muy constantes, se estiraron, renovaron hoy domingo. En realidad, todo este día se llamó el Día de la Disrupción, otro, que los organizadores de las manifestaciones, son muchas organizaciones, llevan manifestándose en todo el país desde las seis y pico de la mañana para conmemorar cuando comenzó el ataque de Hamas. Ahora mismo, detrás de mí, continúa la manifestación. Esto es enfrente del Ministerio de Defensa. La policía también está aquí, los caballos, y es una cosa que se repite de manera muy frecuente. La de hoy ha sido la manifestación más larga que ha habido nunca. Todo el país paró en diferentes momentos. Incluso, más de 150 compañías de high-tech israelíes apoyaron que sus trabajadores se hicieran paros y fueran a las manifestaciones. Así que hay un clamor bastante general. Que piden, por favor, acuerdo con Hamas, devolver a los rehenes, que se hagan elecciones de una vez por todas y que haya un alto fuego. Y todo eso que se conoce también de la oficina de Netanyahu, del primer ministro que ha publicado una lista de condiciones o nuevas condiciones no negociables antes de las conversaciones con Hamas. ¿De qué se tratan estas nuevas condiciones del primer ministro? Realmente ninguna de ellas es nueva. Son cuatro condiciones que dicen que no son negociables. Una, que cualquier acuerdo que se firme no va a impedir a Israel reanudar la guerra si no se han cumplido sus objetivos. Significa que no se para la guerra. Segundo, que no se permite el contrabando de armas a Hamas desde Egipto. Tercero, que ningún gazatí armado puede pasar al norte de Gaza. Es una zona que está evacuada y muchísimos civiles desean llegar a sus casas. Si Israel decide que las personas armadas también va a decir quiénes son las personas armadas. Así que eso vuelve a ser un gran problema y era una demanda de Hamas. Y por cuarto, el cuarto punto es... El cuarto punto se me ha olvidado, perdón. Son tantas, son tantas exigencias. No, sí, sí, no, porque son las mismas, ninguna es nueva. Inmediatamente después salió el líder de la oposición y a ir la pila a decir que por qué ahora, por qué ahora decir esto y por qué ser tan provocador. Vuelve a ser el guión que se repite una y otra vez. También los mediadores han quejado. Pocatar se ha quejado por qué Netanyahu, ahora que se han sentado a negociar... Perdón, la cuarta me ha acordado. Que Netanyahu opina que Hamas solamente se viene a negociar porque Israel entró en Rozaj. O sea que solamente la fuerza es la que lleva a la mesa de negociación. Con lo cual, siguen bastante en los mismos lugares las situaciones. Y como decíais antes, que Hamas está más flexible, pues ahora parece que es Netanyahu el que molesta. Muy interesante, gracias Maya Siminovich en Tel Aviv.